Buenos días, mi nombre es María Eugenia Martínez de Álvarez, soy la líder del grupo Adama. Estamos muy agradecidas por darnos esta oportunidad para venir a aprender a manejar el computador. Sobre todo yo estoy muy feliz porque nunca había puesto yo mis dedos en un computador. Y qué maravilla, desde la primera clase que me dieron me sentí satisfecha y qué deseo que tengo de seguir haciendo eso. Hoy me costó bastante trabajo porque ya fueron cosas más, más qué, más adelantadas, más avanzadas. Entonces, claro, uno como no ha tenido esa oportunidad, siempre me salían muchas cosas. Iba a marcarme y esto, con la seña y me salieron buenas noticias y todo. Entonces, todo me salía mal. Pero bueno, estoy agradecida. Tanto mis compañeras como yo estamos muy agradecidas porque nos dieron esa magnífica oportunidad para aprender a manejar el computador. Porque si Dios nos da esa licencia de aprenderlo a manejar, es maravilloso para podernos comunicar con nuestras familias y así también podernos proyectar, que nos veamos. Por lo menos yo tengo un hijo en Venezuela, sería maravilloso cuando ella aprenda poder yo estudiar con él, lo mismo con mi hija que vive en Pereira. Entonces, Dios quiera que tenga esa oportunidad de aprender y entonces poder estar más feliz. Entonces, les agradezco en el alma, lo mismo en el nombre de mis compañeras por habernos dado esa bella oportunidad para aprender. Que Dios me los bendiga, nuevamente mil gracias, que pasen un feliz día.